Música ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lucas! Llévatela, un papi, llévatela Un dos, un dos ¡Vamos, Lucas! Llévalo, Luke ¡Gracias, papi, llevalo! ¡Frij, here, here! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Loro! ¡Vamos! Cerritos, llévalo. ¡Vamos! Tiene de alargar, papi. ¡Vos no te puedes! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, Santi, vamos, Santi, que es un gol. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Santi, 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 vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, Fetú, le va a faltar no a la fisca. ¡No quiero! ¡Oye, el fisca! ¡No se quede! ¡Vamos, Fetú! ¡Métase, métase! ¡Métase, métase! ¡Métase, métase! ¡Métase, métase! ¡Esto es! ¡Otra vez que te la cambie acá, Lucas! ¡Métase, métase! ¡Métase, métase! ¡Dale! ¡El otro lado! ¡Acá! ¡Ahí se la dio, ahí se la dio! ¡Ocarito, ahí se la dio, papi! ¡Vivo, vivo! ¡Vamos! ¡Métase, métase! ¡Métase! ¡Métase! ¡Niétase! ¡Niétase! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, váy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Niétase! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí no regresa! ¡ udah! ¡Gracias! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Que es bluque, Lilla! ¡Sí, bluque! ¡Bluu! ¡Bluu, blu, blu! ¡Valuz! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hasta! ¡Vamos! ¡Sueguitos! ¡Tuya otra! ¡Vamos, hasta! ¡Tienes cortos papi, dale! ¡ Bianca le pasó, le pasó! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Gente! ¡Gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gente! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Corre, vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre, vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre, vamos! ¡Corre, vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bye! Vamos vamos. ¡ Concentrate! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Anto! ¡Vamos! Juan Diego, está duro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Cierre, cierre. Cierre, Dani. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, Dani, 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 rápido, ve rápido. Llévalo, papi, llévalo, llévalo. No, Dani, Dani. Uh. Tien, 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 tien. Tien, tien, tien. Tien, tien, tien. ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Dale Santi! ¡Que se les vuelve! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A la gran batalla! ¡A la gran batalla! Blu, 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 blu! Blu, 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 blu! Me pregunto doble de prov questo, Oh, no! Blu, 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 blu. Olheader Ne钱 Es schneller Sori Blu, Blu, Blu ¡No, no, no! ¡Vale, dale, go kick, go kick! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Eso va para el arco! JP, parate en la mitad ¡Chau! ¡De la mitad de aquí! ¡J realtà! ¡Jé! ¡Señor! ¡Séñor! Wait a few minutes esto se ha puesto aquí... ¡Empeñanlo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.